La conca cruda Mira perro, hasta acá ¿A chingasta ya qué? Hasta acá se escucha el rugido de tripas Ahora cabrón, ese era mi chiste Pues bueno Sí cabrón, ese chiste ya se había usado Aparte, rugido de tripas, el de rayados Que por ahí andan rondando screens de que venden boletos de palco para el juego contra el Inter por 116 mil pesos Gracias, me gusta el dinero Tremendos encuentros que se vienen No podemos imaginar Perdona Que se la va a pasar a Antonella cuando conozca el Estadio Regio Esto es la conca cruda Luces, micrófonos Que comienza el salseo ¿Qué es esto? ¿Y por qué están a ese precio? O sea, en reventa, ¿de verdad? Señores, un 45% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Chicos, para suscribirte, que es gratis Y activa la campana de notificaciones para saber cuando subo vídeo ¡Vamos, vamos! ...de la conca champions Y ya puedes ver cómo se va filtrando poco a poco a lo peorcito del torneo Hay un equipo que se llama Robin Hood ¿Justo? Que sigue los tres mosqueteros ¿Exacto? Robin Hood será más intrascendente que Sergio Dib si no habla del chicharito Pero al menos esos güey existen en el torneo ¡Papia de eterno nuclear! ¡Bueno! Arrancamos los octavos de final con el juego donde debieron estar los diablos De no haber hecho una papeda inolvidable para el fútbol mexicano Sí Sí Sí, tremenda cagada la verdad la de Toluca contra el herediano Cuando lo tenía todo de cara, ¿eh? Se aprovecharon que enfrente Tienen un equipo proveniente de Surinam Un país que tiene casi los mismos habitantes que el estado de Durrancho De donde es el patroncito Escúchame El Robin Hood Y acerca del final del encuentro Los killers de Toluca Pusieron el 2-0 con el mexicano Adrián Garza Quien empujó la pelota ¿Ya ven donde acaban los canteranos de Tigres? Pobre cabrón Balón al área ¡Junke! ¡Eh! ¿Pero ahí está? Golito Golito Cuidado, eh Golazo Ni eso Ni eso Al 55 El canterano felino Adrián Garza Dribló a la defensa para convertir el 3-0 global Osquito, eh Doblete de Garza Es que tiene que jugar aquí facilísimo Uy, perdón, doblete Ese es el de vuelta, perdón Están buscando el sueño americano Empataron el juego de locales Increíble El centro Lare La pelota Queda ¡Eh! Bueno, un gol El equipo Tico avanza con muchas dudas Mientras que el Robin Hood Se murió ¡Se murió! ¡Lol! El siguiente rival es nada más y nada menos que los Tuzos Que si juegan como le jugaron a los de Surinam Pachuca se va a servir con la cuchara grande Loco No me lo puedo creer Volvemos Filadelfia Hace de lo ordinario Algo extraordinario Tremendo Tremendo que pongan lo del queso Filadelfia Con oportunidades para nada clara por ambos bandos Tremendo Vaya goleada En la ida No, en la ida fue 0-0 Pero en la vuelta ¡Buah! ¿Esto no es penalti? ¿Eso no es penalti? ¿Eso no es penalti? ¡Ay, qué mal! Bueno, la vuelta fue puro sexo ¡Pachuca, Marín! ¡Pachuquita! Nomás sonó el pitazo inicial del juego de vuelta Y los Tuzos le dejaron caer todo el pastemiembro en la cara a los del queso Sí, se la dieron con queso pero bien Es penalti, había pisotón El Rey Salomón ¡Qué bueno es! En el agregado de la primera parte Emilio Rodríguez puso otro gol pero no contó por Offside Creo que fueron dos goles anulados, puede ser Creo La anulada enchiló al venezolano Que tres minutos después, junto al Chiquito Armaron la jugada del 2-6 Sí Creo que hizo hat-trick, ¿no? El rondón Creo que sí ¡Golazo! ¡Fua! Así como terminó el primer tiempo con la riata encendida Pachuca reanudó el cotejo Tomando el papel del Venganzas El Venganzas Increíble Gracias, perros Jamás olvidaremos que esos huelles nos eliminaron Con un robo más descargado que la misoginia de José Ramón Y sí, Pachuca transformado en el Venganzas Pidió que este partido Dejara de transmitirse por Fox Sports Para que se pasara al Golden Age a las 12 de la noche Claro, Emilio Rodríguez sacando el servicio ¿Cómo? ¡Qué buen gol, eh! ¡Bah! La putiza continuó tres minutos después Con el trayazo de Nelson de Osa Para ser el cuarto Este es un golazo, eh Mira ¡Bum! 4-0 Estaban puestos de nalguitas Y el quinto llegó con un tiro de fuera del área Del marroquín Idrisi Y Rondón ahí Es que vaya partido de Rondón, eh Lo que juega Rondón Estaban haciendo maletas Y sin esperarlo Alan Bautista Les dejó el último palbecito en la frente Luego de decirles Que ya les habían pedido el Uber ¡Guayo a guayo! Y mira aquí los recortes ¡Pam! ¡Pam! Pase Y gol Buenísimo, eh ¡Toma! Bueno, el niño, eh Bueno, y ahora aquí lo mismo 0-0 en la ida Entiendo Entiendo, claro Justo, sí Entiendo Vale Nah, y no hay nada Sin duda Sin duda estábamos viendo Los últimos días de Guignac En el fútbol Porque si le quitas la nacionalidad Estás viendo al paleta esqueda Versión güero ¡Qué buen balón acaba de poner! ¡Qué buen balón acaba de poner! ¡Ay! Madre, Guignac La segunda parte fue más de lo mismo Solo hasta el 69 Sebastián Córdoba Le metió un cañonazo en la cara A un zaguero de Orlando ¡Buscaban a un cielo! ¡El disparo! ¡Qué buena reactiva! ¡Uy, wow! Por parte de Galece Vaya pelotazo, tú Segundo 0-0 de estos octavos Que a diferencia del de Pachuca Este estuvo más para llorar Así que sin pedos un perrazo Bueno Sí, pero la vuelta fue buena La vuelta fue buena Ya, al final me acostumbro A ver las cortinillas Ya en el estadio De los baños portátiles Los felinos se crecieron Y comenzaron la orinada Con Marcelo Flores Quien hizo apenas Su segundo gol con los felinos Y qué gran gol, ¿eh? ¿Cuál fue el primer equipo orinado? Fua, qué bueno Y si no era suficiente Que Marcelo Flores Te metiera un gol El mismo consiguió Un tiro penal Al ser ligeramente desplazado Por un zaguero Es que se desentiende El balón ligero Le mete Ligero Le mete todo el brazo ¿Sabes? Es el mismo pendejo Que Midyl Rossum Hizo caca con un regate Qué regate Y qué golazo este Sí, pero ahí está Gol, gol Ya un 2 a 0 Que lucía goleada De estos tigres cariosos Mi gente Que cuidar a estos animalitos Si usted tiene uno en casa Pues cuídelo Pero bueno Y ese tigre Pero, por si no te quedaba claro Que el francés Ya anda pidiendo esquina Un par de minutos después Regaló un penal Para los visitantes Sí Sí Aunque para mí Me pareció muy leve Facundo Torres Se encargó de anotar ¿Pero esto de verdad Es periodismo? ¿O qué es? Aunque el marcador Era accesible para la visita Con el gol de visitante Parecía equipo de Juárez Sin un gramo de ganas De meter gol Y mejor tigres Aumentó su ventaja Con un autogol de Gallese A ver autogol El remate te golearán Fueron muy estúpidos Porque teniendo el gol De visitante de su lado Y con uno de más Por la expulsión De Rafa Carioca Ni así Le pudieron meter Un solo susto Que esto me lo dijisteis Míralo, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Carioca Por favor Por favor Por favor Carioca Un golazo este Sí Lo de Carioca No salió en el resumen No sé por qué No sé por qué Sí Que esto es penalti en mano Pero el primero A mí me dejó Con muchas dudas Por cierto ¿Hay una videoinvasión? Toman confianza Sin despeinarse mucho Míralo, invasión Que parecía Que no tenía ganas De seguir en este pedo Así que mejor Se murió Pero ahí vi invasión De campo Se murió Se ha reventado Contra la pared La regiónlandia Se encuentra dividida Porque la mitad de ellos Está que no puede De alegría Al recibir a Messi Sin duda Tigres Espera que sus vecinos Pierdan Porque también Quieren una parte De ese pastel Llamado Lionel Messi Pero te amo Tad Y juntos podremos Incendiar toda la tierra Va contra las reglas Del hospital Maldita sea Y Pedro Armentaris Junior Está esperando Que me equivoque Buenísimo este capítulo Entre gringos y ticos Se venía un encuentro Más de esos Que nunca pensaríamos Ver en una cruda Y así como sorpresivo Esto terminó Con resultado sexual Aquí es con erótico resultado Básicamente lo mismo Tío, lo de padre Es que padre de familia Eso Y me llevo tus zapatos Y el cuarto definitivo Llegó al 54 Que quien lo metió Los reto a pronunciar Su apellido ¿Cómo, cómo? ¿Bajra qué? ¿Bajraktovich? ¿Cómo era? ¿Lo he visto bien? Vaya nombre, ¿no? Vaya nombre La realidad es que los gringos Estuvieron dosificando Y ya cuando les dio la gana Ya como Brioni Empató nomás Para no irse de Costa Rica Perdiendo Qué bien ese recorte Qué golazo Vaya golazo, tú Qué barbaridad de gol Ojito, ¿eh? Nada fácil para los azulcremas Y seguramente Todos los cagabolitas De seguro Ya se pusieron La camisa De esos güeyes Nah, claro que no Bueno, sí Pero en este torneo Pero es en serio Hay gente así Hay gente así Por el mundo En la tierra De nuestro queridísimo Es verdad, Herrera Los asistentes Tuvieron que fumarse Un partido de espanto Y fue hasta el 95 Que al puro estilo De la MLS Llegó el gol Todomeco Aquí está Vector Herrera No sé cómo le estará yendo En Houston No sé Uy, va Es que el Cucho Hernández Es joven Y es bueno Estuvo aquí En la Liga Española Y no lo hizo tan mal Estuvo bien Pues sí Vaya penalti, macho Le han regalado, ¿no? Y bendito Dios Que no pasó el Houston Así ya cuando regrese El vegestorio de su lesión No tenga más excusas Para que lo llamen A la selección Ya que el Houston Dynamo En este torneo Que está lesionado Vaya hostia, tú Que está lesionado Y Herrera quiere ir A la selección Este fácilmente Podría ser otro partido Más entre gringos Intrascendentes Pero sabemos que El Inter de Miami Trae consigo el equipo Ex-estrellas del Barça Pero los amigos Y peor terror del AVE Recibió a los rosados Con la tula en la mano Apenas a los 4 minutos Pero porque eso De Nashville La cortinilla Digo, o sea, no Bueno, qué golazo No vaya goleada Están metiendo Pero el peor error El peor error de los de Tennis Y fue confiarse Dos minutos después Tuvieron el tercero Lo que pudo haber cambiado todo Alex Boyle Cerró la pinza De la forma más pendeja posible Y la que tuvo para empujar La terminó volando Tremenda cagada No me lo puedo creer Al Tata Al Tata Sí Gracias Lo que pudo ser el 3 a 0 En cuestión de minutos Se transformó en otro posible Balón de oro Para el argentino Quien zurda Acercó las de rosa En el marcador Y porque no le dieron el Oscar Si no ya Apaga y vámonos Bueno Suárez ¿A que te acuerdo? Bueno, bueno, bueno Suárez El cabreo que llevaba La cartera de los abonados De Monterrey Sucedió al 82 Cuando el Messi Bar Entró en acción Anulando un golazo De un Tipo N Muel Muel para El Uoh, que bueno Pero y por qué anularon el gol Ahí fuera el gol Ahí fuera de En tiempo de compensación De hasta que empate Miami Un centro rematado De Luis Suárez Puso el empate Vamos a ver el servicio Bah Es que esa Suárez No las falla Esa no las va a fallar O sea que empate A dos Pero hay ahí Increíble Es que vaya a dos Es que vaya a dos Qué definición de delantero Qué definición Cuando el Inter de Miami Se dejó ir como gorda En tobogán Pero bueno Buah Llegando a la hora de juego Se vino el finiquito rosado Con un cabezazo de Robert Taylor Para poner el 5 Con un cabezazo de Juegos Y el 2 Con lo bien que jugó Nashville En la ida Y mira la vuelta ¿Eh? Vámonos todos arriba Chumda su madre Todos para arriba Cabrón ¡Qué bueno! Finalmente a los 93 Nashville Puso el de la honra Al momento del toque Estoy fuera de juego ¿Eh? Por poco yo creo Verás Verás Pero, pero Inter de Miami Avanza y su llegada a México Ya está alborotando A los aficionados regios Aunque no debería causarles Tanta emoción Que el argentino Es el terror mexa Tanto en selección Como en clubes Ojo Cuidadito, ¿eh? Ahí está el dato Sí Qué bueno es Va Cómo gana Todos los balones aéreos ¿Eh? Qué temporada está haciendo Offside Lo de Brandon Vázquez Está siendo una temporada De locos Con rayados No festejó Por respeto Por respeto Con la ventaja Cincinnati Se les echó encima Presionando y poniendo A chambera al arquero rayado No me lo puedo creer La cagada que hizo ahí Cincinnati Madre mía, tú No le quedaba de otra Más que aguantar los chingazos Mientras que su entrenador Y todavía peor Cuando Rodrigo Aguirre Se hizo expulsar Por meterle un machetazo En el pecho A un jugador de Cincinnati Está revisando exactamente Pero ¿Y por qué Aguirre? El búfalo ¿Por qué? No sé Menos mal que el partido de vueltas Fue diferente Creo que ganó por uno O sea, por dos a uno ¿No? Marcó Brandon Creo además Creo que sí Ah, están hablando De las equipaciones Yo digo ¿Qué pasa? ¿Están hablando del tifo? No, no, no Están hablando de las equipaciones Es que esta equipación Es rara, eh Me gustaba la otra Sí, la que están diciendo De rayas Se pusieron las pilas Hasta los 40 minutos Con un disparo de Maxi Mesa Que Luis Romo Desvió ligeramente De espaldas a la portería Qué gran gol Mira, 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 mira Mira, mira Mira que Romo Pan Bah Buenísimo, eh Buenísimo Pues con dos de visita Echaban a rayados Con todo y que el primer tiempo Llegaba a su fin Con un miniconato de bronca No me acordaba Que hubo bronca, eh El regreso al partido Fue sorpresivo Me desesperaba Luciano Acosta A meterse con mil dribles Al área rayada Y acercar a la visita Se fue de cuatro Mira, mira, mira Uno, dos, tres, cuatro Ahí, pum Y gol Es un golazo este Es un golazo Probablemente Le estaban dando un baile A los regios Acercándose al segundo tanto Que de no ser por Andrada Hubiera caído en cuestión de minutos Y Andrada está en un nivel espectacular, eh Andrada está en un nivel espectacular Mientras Tano se encontraba inmóvil Como el mueble que es Tío, al final se te pega la música, eh De tantas veces que ya vas escuchando las cortinillas Justicio a su exequipo Sí Ahí está Es que está solo Pero qué temporada la de Brandon, eh Sabes que es lo triste de una traición Que nunca viene de un enemigo Pese al gol Cincinnati No bajó los brazos Y al 75 Llegó una jugada Que si hubiera culminado en gol A la mierda rayados Le debieron haber dejado el lugar a Cincinnati Mira, 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 mira Buf No bueno No hubo más Y con un global de 3 por 1 Es increíble Ganó el Monterrey Ojo Debemos defender nuestra divisa Y el alma que hay en nuestra institución Y a ver Los pasos prohibidos Hacer de nuestros hijos deportistas Por otro lado, el Cincinnati Que dejó buenas sensaciones Pues tampoco es como que los rayados Les pasaran por encima Pero igual y no les alcanzó Es por eso que el exequipo de Brandon En este torneo Se murió Los Regis están celebrando con todo Porque al ganar su pase En la siguiente ronda Los abonados ya están pensando En jubilarse de sus trabajos Rentándose espacio Para esperar a Messi La sensación que tendría Cualquier aficionado Al saber que viene Un jugador como Messi Sabemos de su recorrido Lo que hizo con el Barcelona Lo que hizo con la selección Y yo creo que es uno de esos partidos Que sí o sí Tienes que estar en el estadio Es una de esas experiencias Que debes de vivir Que debes de contarlas A tu familia Para las siguientes generaciones Porque es un evento Que rara vez vas a poder Vivir como rayado Y creo que debes de compartirlo Bastante y vivir la experiencia Sí, vale, pero ¿y el precio ese? No hay venta de boletos ni nada Pero los aficionados rayados Que tienen abono Ya están publicando los espacios Es que... No faltan los pendejos Que si se los compren Es que es muy fuerte, eh Es muy fuerte Es muy, muy fuerte Esa gente es para pillarles Y decirles Sí, fuera el abono Bueno, bueno Ahora que hay una mala racha, eh Los cada bolitas Son unos tremendos pechos fríos Cuando juegan en su casa Contra las juguilas Porque desde noviembre de 2020 No le ganan a las afectosas En el estadio Con forma de pasa de baño Desde entonces Diez victorias De los asaltantes Contra tres de las cada bolas Diez Diez victorias de la América, eh En casa de Chivas Y Chivas Solo tres Vaya tela Ese dato, eh De los clásicos Con la excepción Pues las águilas Comenzaron dominando Totalmente Sí Un rebaño Con una línea de cinco improvisada Que acabó no funcionando Pues Lalo Torres Provocó un penal Sobre Quiñones A los doce minutos Eh Chivas lo que es En el partido de ida Desaparecido Desaparecido Tuvo algún acercamiento Tal Pero no En el partido de ida No En la vuelta Si que jugaron con huevos En el partido de vuelta Si que jugaron con ganas Vamos El rebaño estaba Completamente paniqueado Sí Pues Quiñones Le puso un pase filtrado A Zendejas Que Orozco interceptó Sí, pero ya iba avisando El América Ya iba avisando Fue el mismo Orozco Quien cuatro minutos después Tuvo el empate Que dejó escapar Sí Míralo Momentos de terror Para ese cabrón A los 37 Le estaba Trimiendo Otro penal A las águilas Es que Es que Para suerte de Chivas El bar echó para atrás El penal Pues la mano había sido Con el brazo de apoyo Sí, sí Pero por mucho que eso No, pero no fue con el brazo de apoyo No, fue el lado de arriba Desde los 45 reglamentarios De nuevo el rebaño Apareció a balón parado Diseño cabeceo Pero Malagón estuvo ahí No de acuerdo ya Que no se ha visto bien ahí No se ha visto Pero mira La primera intervención De Malagón Bueno Bueno, eh Así que esto fue lo que ocurrió Por eso Fidalgo Estaba tan cabreado Es que yo directamente Vi la bronca Mira, mira, mira Sí Vaya, mira Con uno menos Y nueve minutos después Llegó la clase de fútbol De los azulcremas Tocando desde Malagón Y con Mozo Entregándose con Quiñones Dejando toda una banda sola Se los pendejearon sabroso Sendejas le sirvió La redonda a Diego Valdés Para hacer el 2 por 0 Y qué gran gol, eh Mira, va Lo que juega la América A los 76 minutos Ingresó Chicharito Para su primer clásico En casi Bueno, eh En 15 años Fueron como si no hubiera jugado Desde entonces Porque al primer pique Se empezó a bofear No Su gran momento Cuando se dejó caer Tratando de engañar al árbitro Como su esposa Lo engañó a él Con Dreyfus Para ver si conseguía penal Pero su clavado Fue igual de lastimoso Que el de su aficionado Pero nunca deja de correr Bueno, eh Es que Y el otro partido No me lo puedo creer Los defensores de la América Se ríen ¡Mamagüevo! No quiso engañar Simplemente Quiso hacer un homenaje A la Kira Tortillama Tortillama, Chemo Pero bueno Cuando la gente Estaba completamente aterrón Respeto En unas de esas Hasta el mozo se rindió Y mejor se hizo a un lado Bueno, mozo Bueno Esta canción Es brutal, eh El niño ese portugués Un trayazo de Diego Valdés Rebotó en el poste Y Henry Martin Lo aprovechó de palomita Sí Pum Fam También aquí Fortuna, eh Que le llegó justo al balón La humillación y orinada Regresó por parte de la bomba Quien decidió compartir El festejo con sus compañeros Oscar Wally Fue el único que se acercó A apresurarlos Para que dejaran el show Sí Sí, sí Que el portero suplente Tenga que hacer esto Y no los otros que están ahí Sobre todo Briseño Que es el capitano Vaya imagen, eh Vaya imagen Pero es idiota Encima por la espalda Pero es que encima Encima por la espalda Seria instantáneo Claro No entiendo No entiendo Luego de perder Ante el león Y la historia Sí Continuaría en el Azteca Aquí jugó bien Chivas Pero vamos Unas chivas Que ya parecían Completamente condenadas Y sin esperanza alguna Todos pensábamos Llegarían a evitar La putiza corriendo ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Lol! Y sonríe No, vaya sorpresa Con la que nos topamos El rebaño Era completamente diferente Y tanto Mira, mira, mira El tiro del oso ¡Uf! ¿Cómo empezó, eh? ¿Cómo empezó? Cinco minutos después de eso Comenzó la ilusión rojiblanca Cuando Alan Mosso Sacó a pasear al chicote Calderón Metiendo un centro Que Kate Cowell Remató de cabeza Sí ¡Bua! ¡Qué golazo, eh! El Azteca Incrédulo Era testigo De cómo el ave Ahora estaba temblando Y aterrado Mira, mira, mira Mira a Cowell, eh La verdad es que Le pusieron muchas ganas Y se pusieron 0-2 ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Se intercambiaron, eh Los papeles Con los papeles invertidos ¿Eh? Eran los balones parados Los únicos intentos de América Con la más clara hasta el momento Al minuto 21 Igor Lichnovky Que falló en un intento de palomita Inche Igor Lichnovky Todo por andar de basado Cagándose en los analistas deportivos Y no estar concentrado en los... Sí Pero escucha, no ha dicho mentiras Oye, si todo lo que... Ahora, por ejemplo Si mañana dicen algo Todo lo que dice el periodismo Y eso que no se puede Son roles, güey Le dicen ya Tú estás de acuerdo Tú no estás de acuerdo Tú tienes duda Y tú haces polémica Y ya está Lo comenté en Twitter Mentiras no ha dicho Esto lo comenté en Twitter Mentiras no había dicho A la media hora de juego Los calzones abepanas Seguramente empezaron a llenarse De un líquido espesoso Color Quiñones Porque Chivas Obtenía el 2-0 En cabeza Lol Madre mía Aquí está el segundo Que aquí Chivas Ya iba con todo Esa es la de Scarimovil A3 Creo que sí Uf Cerca esa Tiempo Pero ese envión No iba a terminar Con el descanso Ya cinco minutos De iniciado El segundo tiempo Ojo Eh, mira que golazo Golazo, eh Con la zurda Con el partido Que estaba haciendo mozo, eh Y de repente llega Esta tremenda cagada Aquí se acabó el partido Para Chivas Sí Mira, mira, mira Va Va Meto la pata Y nunca la pija Un global de 5 a 2 Era prácticamente remoto No me puedo creer Que todavía tenés un memes Y en tres minutos Volvió a ponerse en ventaja Al menos en este encuentro Sí, gran gola aquí de Alvarado Y pero ya está Pero le puse Muchos carnes y demás Pero El partido acabó caliente Mira, esto Inecesario 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 Esto de Briseño Pero Inecesario Malditas Martillas Sonegan Yo solo estoy disfrutando La música ¿Vale? Y me decís a mí por lo de Wally ¿Y esto? Pero el señor Todo señil No es el único Ve a este morrito Que en el fondo Sabe lo que es bueno Las chivas Al americanismo ¿Qué le dices? Que van a perder Que van a perder Y arriba la América Digo, arriba la chiva Y no me pongas El ganó papá Ese es Para la cruda que viene Que aquí sí se exige No andamos festejando Como el chicharito Todo mediocre Aplicando el consuelo Del joto Me la metiste Pero te la cagué De la capacidad Que tiene la América Y que luego nos empaten Y que el equipo Aún así Siga luchando Y siga proponiendo Y nos pongamos adelante En el marcador Creo que es una manera Sí, a toda la gente Y a todos mis chivas hermanos No les va a gustar esto Pero es la realidad Hay formas de perder también Y perdimos ganándole A la América En el Azteca Había escuchado Tanto que era Un equipo casi casi invencible Venimos a su casa Con su cuadro titular No entiendo esto Chicharito No entiendo esto Es que normal Que no guste Lo que es a la afición Lo que hayas dicho Es que Claro Ahí está el resultado Yo escuché Que iba a ser otra goleada Yo escuché Que de 100 partidos En la América Ganaba 100 Nada, nada Increíble 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 No Porque el dueño Porque el dueño de chivas Probablemente Ande en Shark Tank O vendiendo sus pulvos Este club no está hecho Para ganar juegos Este club Lo construimos Y lo queremos Y lo trabajamos Para que gane el título Ahora pero estoy esperando A chicharito Las perras con cuernos En este torneo Ah sí Chivas en este torneo Ojo Se murió Voy a aguantar Ahora ya está A los cuartos de final Donde esperamos de verdad Que los regios Con todo y el guión De Messi en contra Termine por jugar Contra su acérrimo rival Al igual que la América Termine eliminado por Pachuca Como lo dicta la historia Ahora culero ¿No vas a hablar De lo que estuvieron gritando A mi Quiñones bebé? ¿De qué? De que le estuvieron gritando Y odio a los necks ¡Extra Pistra! ¡Vamos! Nah, dice no